Ya me canso de llorar y no amanecer, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte, ¿dónde me aseguran mis amigos que te van? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parranderas. Si tus caricias han de ser mías de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida, con quien me quieras. Dios, dame fuerzas, que me estoy muriendo por irte a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.